hola hola qué tal amigas yo soy jeffi y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas fratadas muy contenta de tenerte nuevamente por aquí en una clase más donde vamos a tratar un tema un tanto delicado y pronto gráfico para algunas personas pero indispensable de realizarlo en este curso de manicure y pedicure te voy a estar mostrando cómo desencarnar una uña cómo hacer un pedicure profundo y cómo realizar un semi permanente en los pies para que tenga unos pies espectaculares aclarándote que si tú no te sientes preparada de realizar este tipo de procedimientos no es obligatorio que lo hagas porque nosotras como manicuristas no tenemos como la obligación de hacer estos procedimientos estas enfermedades de uñas encarnadas son muy comunes y si son tan delicadas es incluso mejor que las trate un especialista es por eso que tú no estás en la obligación de realizar estos procedimientos por eso aquí te va a estar mostrando algo rápido sencillo que vas a utilizar en el momento que de pronto necesites desencarnar alguna uña que no esté como tan avanzada y unos truquitos que te van a servir muchísimo entonces sin hablar mucho más comencemos con el vídeo del día de hoy no así no te suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones bueno amigas lo primero que hacemos es cuidar nuestra integridad por lo mismo vamos a ponernos nuestros guantecitos y vamos a aplicar desinfectante o alcoholcito en los pies de nuestra clienta a continuación como ella tiene sus uñas maquilladas voy a proceder a desmaquillar las por completo es importante que si son colores oscuros pues si ustedes quieren pueden remojar los unos segunditos en agüita caliente para que no manchen demasiado los malte ella tiene las uñas muy largas por lo cual yo voy a recortar las ya que hace varios tiempos no se las organiza entonces tiene como las uñitas bastante largas vamos a tener cuidado de cortarlas de manera recta para que no vayamos a tener problemas de que se encarnen las uñas por culpa de un mal cortado cuando ya las tengamos cortas vamos a proceder a limar importantísimo que siempre limemos también los laterales sin poner la punta redonda porque porque así es más fácil que se nos encarnen las uñas y no queremos es entonces por eso es bastante importante que lo hagamos de esta manera cuando ya tengamos las uñas muy muy bien limadas vamos a entonces aplicar remover de cutícula en este caso yo lo voy a hacer en agua por lo cual estoy agregando unas gotitas de shampoo especial para que ablanden con más facilidad todos los cueritos de la uña y lo sumerjo por unos minutitos cuando ya estén remojaditos vamos entonces a tomar las herramientas que vamos a utilizar y les vamos a aplicar alcohol porque nunca sabe más desinfectarlas así voy a comenzar a empujar la cutícula de la uña donde voy a comenzar a desencarnar importante que retiremos la mayor cantidad posible de cueritos y de toda esa suciedad que se va acumulando porque eso también genera presión en la uña y muchas veces no tenemos uña encarnada sino que es acumulación de muchos cueritos por eso hay que limpiarlos muy muy bien aquí como pueden ver en este lateral ella tiene la uñita encarnada siempre se le encarna y esto pasa es porque la uña es más grande que el lechungual o sea que la uña no tiene el suficiente espacio para crecer y por esto ella se entierra en el dedito lo que hago es miren cortar totalmente derecho la parte de la uña que está encarnada y así ella comenzará a salir puede generar un poquito de molestia y esto lo pueden lo tienen que hacer con mucho cuidado jalar hasta abajo de la uña para que no tengamos problemas muchas personas cortan la uña hasta la mitad y esto en antes genera más problemas porque se va a encarnar muchísimo más la uña entonces ella siempre va a tener que hacer este proceso porque tiene el problema de que su uña es un poco más grande hay veces que ocurre porque la manicurista hace un mal cortado y allí es donde comienza el problema de encarnarse la uña por eso es muy importante que siempre que realicen el corte lo hagan hasta abajo de toda la uña aquí ya revisamos que no tenga ningún cuerito de ningún tipo terminamos de limpiar muy bien y le preguntamos a ella si siente algún tipo de molestia para retirar lo que de pronto tenga ya lo que continúa haciendo es el pedicure tradicional como siempre lo hago le retiro vellitos le hago un pequeño masaje en este caso yo le estoy aplicando un exfoliante pero como voy a aplicar esmaltado semi permanente es muy importante que se pillen muy bien las uñas el resto del piecito para con poder retirar todas esas grasas que traen este tipo de implementos y que necesitamos quitarlas para que poder que nuestro esmaltado semi permanente nos dure muchísimo entonces aquí lo que hago es limpiar con alcohol en todas las uñas las limpio una por una para así verificar que me queden más limpias de lo que ya están y comienza entonces la preparación para el esmaltado semi permanente muchas veces me preguntan si es necesario hacer todo este pedicure con agua o si se puede hacer en seco ustedes lo pueden realizar en seco si van a ser esmaltado semi permanente pero como la uña estaba encarnada es muy importante que hagamos con agüita el pedicure para entonces no lastimar tanto a la persona ya que así se ablandarán con mayor facilidad todos los cueritos y la uña se va a dejar trabajar más fácil entonces esta es mi recomendación aquí lo que hice luego de limar las uñitas fue poner los preparadores que son el night prep en el extra one en este caso y listo por eso es importante amigas les recuerdo que tengan una excelente limpieza en los pies que hagan una excelente preparación para que reciba muy bien todo lo del esmaltado y el tipsito que les de con la lámpara es ponerla sobre una superficie alejada del piso porque puede que contenga un poco de humedad entonces pongo un cojín citó y así quedaron las uñas terminadas simplemente leí dos capitas y de la decoración necesaria aquí lo que estoy haciendo es aplicar un poquito de aceite hidratante de cutícula para que los deditos queden hidratados después de todo el proceso que acabamos de realizar y así quedan terminadas las uñitas un poco muy diferentes a como las traía porque tenía varios meses sin organizárselas entonces la verdad siente un gran descanso aunque se ven un poco inflamados pues por el proceso que acabamos de realizar y bueno amigas esto fue todo para el vídeo el día de hoy espero que todo te haya quedado muy claro que lo hayas podido entender que lo hayas asimilado y que toda la información que es supremamente clara y específica para el momento que vayas a realizar este tipo de procedimientos y que vayas a hacer unos pies permanentes no haciendo más me despido entonces de ustedes les mando muchísimos besos recuerden que por acá les dejo mis redes sociales por si tienes alguna duda o quieres por allí seguirme donde le hago contenido diferente y de pronto se puede inspirar nos vemos en un próximo capítulo te mando muchísimos besos hasta la próxima